Tal vez mucha gente se queda en la superficie y no se da cuenta de ese tesoro que hay en nuestros pobres, que son la esperanza del futuro de nuestro país, porque tienen esa cosa generosa, abierta, firme, que yo lo encontré desde el primer momento. Y desde ese día hasta ahora yo me he sentido muy acogido en estos sectores. Esta música nació pulsándote las raíces para decir libertad con una vergüenza triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!